El Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, que en esta fecha, los honores militares son los que se hacen a las personas por la gerariedad. El Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Inspector y Contralor General de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Se hace del conocimiento al personal de generales, jefes, oficiales y tropas, acantonados en este campo militar, que hoy recibimos la visita del Ciudadano General de División Diplomado de Estado Mayor, Pedro Felipe Gurrola Ramírez, Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Los eh... El haben 1, 2, 3... Elam 1, 2, 3... El... 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 El invitamos a todos los presentes para que convengan un espacio en zona... La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Muchas gracias Muchas gracias